...toda una exclusiva. ¿Quién es nuestro invitado? Pues lo van a reconocer ustedes enseguida. Don Miguel Durán, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y perdón Juan por servir de elemento interruptor de tu brillante intervención. Sí, porque creo que no hace nada que se han visto ustedes. Don Miguel, le dejo que sea usted el que dé la noticia, una noticia de un calado sobresaliente. No sé cómo lo llamamos antes en términos periodísticos. Pues en realidad estoy seguro que te refieres a la presentación de nuestra candidatura al decanato del Colegio de Abogados de Madrid. Hemos presentado una candidatura en donde precisamente también está Juan Solaeche, que va como futuro secretario de la Junta de Gobierno de esta candidatura. Está también, si oís ruido de fondo, es que estoy en plena estación de Atocha, porque tomo un tren para Barcelona ahora a las 8. Está también Jesús Ángel Rojo, que va conmigo de vicedecano. Sí, señor. Y hay personalidades tan importantes como Domingo Pérez Castaño, comisario principal de Policía Nacional. Está Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional. El gran Ignacio Gordillo. El gran Ignacio Gordillo. Está Santiago Milán del Bosch, ex juez y exfiscal y ahora abogado, industria abogada. Y están también don Adolfo Prego y Oliver de Tolibar, que ha sido magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hasta el año 2011 y que lleva ya 11 años en el otro lado de la trinchera jurídica, en el lado de la abogacía. Luego tenemos personas como María Bernabé Portobés, tenemos a Patricia Solana, tenemos a Nudena, a Nena. Tenemos un elenco de mujeres que nos acompañan y que está también José Javier Polo, exfiscal jefe de Madrid. Es una candidatura con mucha ambición de remover cosas, de remover, de mejorar, de poner el colegio a disposición de sus integrantes, de los colegiados, de dar mucho servicio a los colegiados, de servir también, por supuesto, a la dinamización, a la renovación, a la mejora de la administración de justicia. Pensad, por ejemplo, en cuánto tardan los juicios en producirse. Nosotros pensamos que el colegio de Madrid no puede quedar de perfil ante una situación tan grave como esa. Bien está que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, pero si todo se queda ahí, es un avance muy romo, muy ralo, muy escaso, muy cortito, muy alicorto. Entonces, bueno, pensamos que hay que mejorar muchísimo a la gente, a nuestros compañeros del turno de oficio. Y yo la verdad es que estoy ilusionalísimo. Esta propuesta me viene, me vino por parte de Jesús Ángel Rojo y de Juan Solaeche. Ahora, justo hace una semana, hace 168 horas, que se produjo a las 7 y 20 de la tarde, mi llamada a Juan Solaeche respondiendo a una que él me había hecho. Al día siguiente quedamos para comer. Y hemos configurado, aportando cada uno los nombres que ha podido, hemos configurado una candidatura que entiendo como candidatura ganadora. Hemos juntado 14 personalidades, donde el más humilde soy yo, aunque vaya en primer lugar. Bueno, hombre, el más humilde, Miguel. Menudo currículum tienes tú. Tú, presidente de la UCE, vicepresidente de Telecinco, en fin, por citar solo algunas de las cosas que has hecho en la vida. Llegué a la presidencia de Telecinco y a la presidencia de Onda Cero. ¿De Onda Cero también? Sí, sí, creé la agencia Servimedia, tuve presidente en diferentes periódicos. Tengo experiencia mediática, pero sobre todo tengo experiencia de gestión. He gestionado una empresa como la ONCE, que en todo su ámbito llegó a tener en mi época más de 50.000 trabajadores. Es verdad que el Colegio de Abogados de Madrid tiene menos trabajadores en su interno, pero tiene más de 77.000 colegiados. 77.000 colegiados. Sí, sí, es el colegio más grande de Europa, por supuesto de España, por mí, claro. Y tiene que ganar el peso institucional que nunca debió perder. Y eso significa que si hay que cantarle las 40 al lucero del ALBA, pues habrá que cantárselas por activa, por pasiva y por periflástica. Y no tiene que darnos ningún empacho a hacerlo, porque con los poderes públicos hay que estar a bien en todo lo que a bien funciona. Pero cuando las cosas no funcionan, las instituciones representativas de la sociedad civil y mucho más, una institución tan cualificada, que es la que representa a más de 77.000 abogados, pues tiene que plantearse que si es necesario ser un poco incórdio, pues hay que serlo. Hay que, sobre todo si sirve para que mejoren las estructuras. Y ya digo que nosotros venimos con voluntad de servir, nunca de servirnos. Es decir, una cosa que hemos excluido es cualquier beneficio que podamos tener a nivel personal. Y también hemos excluido cualquier dependencia que pueda presumírselos de fuerzas políticas. Nosotros somos no equidistantes, sino equipresentes con todas las fuerzas políticas legales. ¿Cómo me gusta eso? Sí, porque no queremos distancia. Nosotros queremos tener presencia con todas las fuerzas políticas para decirles cuál es nuestra opinión sobre el funcionamiento de las cosas, esencialmente sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia. Yo creo que los televidentes que me estén escuchando y me estén viendo, muchos de ellos, muchos, habrán tenido pleitos. Y cuando le han preguntado al abogado y le han dicho, bueno, pero esto cuánto va a tardar, el abogado siempre les habrá dicho, mire, yo sobre eso no le puedo decir nada, no le puedo vaticinar, porque la Administración de Justicia es muy lenta, enormemente lenta. Y cuando la justicia es lenta, deja de ser justicia. Entonces, esa es una de nuestras principales preocupaciones, aparte del servicio, como digo, a nuestros colegiados. No se puede permitir que los colegiados estén solo para pagar cuotas. Los colegiados tienen que recibir amparo de su colegio profesional y, sobre todo, los abogados que empiezan a desarrollar su función ahora, esos abogados, merecen mucha protección. Y los de turno de oficio, que se baten el cobre cada día en los peores destinos, en los más sacrificados, tienen que mejorar su estatus. Tenemos que conseguir que mejore su estatus, no solamente reclutivo, sino también de consideración y de dignidad. Y tengo una lista de compañeros en mi candidatura que seguro, seguro, van a desarrollar un trabajo excelente para conseguir todo eso. Miguel, tengas pleitos y los ganes, en tu caso, que tengas una sana carrera electoral, porque lleváis, lideras una candidatura ganadora. Los nombres que te acompañan son sencillamente impresionantes, mejorando lo presente que es el tuyo. Nada menos que Jesús Ángel Rojo, que es Olaeche, Gordillo, Vilás del Bosch. Has citado una cantidad de gente. Es que es imposible que tu candidatura no sea la que se arce con la victoria. Te envío un abrazo y te deseo mucha suerte. Igualmente, un abrazo para todos vosotros. Un abrazo, Miguel. Miguel Durán Campos.